Guiados por el Espíritu Santo Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés en la Mansión Bajo el lema, Guiados por el Espíritu Santo Encarnamos la Palabra, vivamos el gozo del Evangelio Desde el 22 hasta el 29 de Noviembre En la Mansión, Centro Católico Carismático de Evangelización Síguenos también a través de nuestras plataformas virtuales Guiados por el Espíritu Santo Encarnamos la Palabra